como salió ese chorio de pomarola por dios a la coco marola que capo y el locro tengo reservado la colita de chancho bien completito si tengo el locro tengo reservado la colita de chancho y tener ya también el degollador todo esto tenés acá y este como funciona este este es un canadero cuando tiene que bajar bajar hasta la pata del cordero la palanca y ahí nomás ya le degollar y ahí nomás ya le poner la olla para juntar la sangre para juntar la sangre y la olla y esta cebollita picadita ya tenés ya el año pasado fue una equivocación del pallador dijo la bomba de los molines y ahí estaba una guerra corrada y tener rastro tener arado tener todo acá mira pilón mira cencerro mira las guadañas ay 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 cero axi fíjate que es jacaré parece que tenía bracket con todo alambre tiene así que acá el puesto popular de los molines por favor se suscriban al canal esta la cámara intrusa nomás esta y no pasa nada no pasa nada no pasa nada